El calcio. ¿Qué es el calcio? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no consumo suficiente calcio? ¿En qué alimentos lo puedo encontrar? Así que no te pierdas todos los detalles y tabla de consumo recomendado al final del vídeo. Empezamos. ¿Qué es el calcio? Es un mineral que podemos encontrar en varios alimentos y que es esencial para nuestro organismo, pues lo necesitamos para tener nuestros huesos fuertes, ya que este se almacena principalmente en los dientes y sistema óseo. ¿Para qué sirve? Además de fortalecer nuestro cuerpo, también lo necesitamos para que los músculos sean capaces de moverse, permitiendo también que los nervios funcionen correctamente, enviando mensajes del cerebro al resto del organismo. Otra de sus funciones importantes es que éste ayuda a que la sangre circule por los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, permitiendo la liberación de enzimas y hormonas para todos los procesos necesarios. ¿Qué pasa si no consumo suficiente calcio? A mediano plazo se van debilitando los huesos por la falta del mismo, provocando deformaciones en el organismo y a largo plazo, causa fáciles fracturas óseas y osteoporosis. ¿En qué alimentos lo puedo encontrar? En productos lácteos, como la leche, el yogur y los quesos. En vegetales como el brócoli, la col rizada y el repollo chino. En el pan, pastas y cereales, también lo podemos encontrar en menos cantidades. Así como en pescados como el salmón y las sardinas. En conclusión, estos son los detalles más importantes acerca del calcio, el cual es necesario para mantener nuestro sistema óseo fuerte y sano. Recordando que, ya que en cada persona influyen aspectos diferentes como la edad, estilo de vida, sexo y condición física, estos pueden afectar los resultados de una dieta que incluya calcio semanalmente. Ahora veamos la tabla de consumo recomendada. Si necesitas más información, te recuerdo que puedes ver los enlaces abajo en la descripción. Gracias por ver el video y si te gustó, puedes suscribirte al canal para estar informado cada semana. Gracias por dar me gusta y compartirlo en tus redes sociales. ¡Gracias!